dos. ¿Cuántas veces se ha mudado usted? Diez mil veces. ¿Quién se muda hoy en día? Todo el mundo se muda. ¿Todo el mundo tiene casa? No, todo el mundo no tiene casa. Unos pueden, otros sí pueden, otros sí se les presta, otros no les presta. Pero va a llegar el tiempo en que va a ser el momento de Dios que voy a tener mi casa. ¿Sí o no? Va a llegar el momento que voy a tener mi casa. Nosotros nos mudamos después de vivir hace 20 años en un lugar. Y yo estaba desprendida desde hace años. Y ya dije yo estoy cansada ya de limpiar y ya no me queda tiempo y nos vamos a ir. Ya no hace ni dos, tres meses, dos meses, un mes nosotros nos mudamos. Y le voy a decir que fue la obra más grande, preciosa y linda que Dios ha hecho en nosotros. Aquí nadie sabía. A cierto le dijimos nosotros. Estoy viviendo y predico lo que vivo y lo que siento decirles. Estoy viviendo en lugar precioso, nuevo, lindo, de paquete, grande, ubicada en el mejor lugar. No le voy a decir, pero estoy en el mejor lugar rodeada de gente que usted no se imagina. ¿Por qué me movió Dios? No sé por qué me movió Dios, pero ¿sabe qué le estoy diciendo a Dios? Si tú me moviste, ahora aquí voy a seguir pregonando que si no es la gente del Sahuel, del norte, del sur, del este, pues se va a mover la gente aquí donde yo vivo. A predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas. Estoy preparándome y le estoy orando a Dios. Ya tengo tres personas que ya las personas me dijeron invíteme, yo voy a su iglesia y la vamos a ver aquí porque esa es mi fe. Tengo fe, tengo fe. Y ahora ahí están diciendo ¿usted me invita? Sí, yo te voy a invitar. ¿Usted me invita? Sí, ya hay tres personas, tres familias. Así es que donde usted vive, ahí ese es su territorio. El león, el león, donde él se hace pipi, ese territorio lo cuida que nadie se puede acercar porque solo el león puede, es el león, ahí cuida su territorio. Usted cuida su territorio donde usted vive. Cuídelo, que si donde usted está viviendo es porque sabe que ahí ese es su territorio y Dios la va a mover donde lo va a tener que mover. Pero usted no se preocupe. Aunque la enfermedad tenga 10 años, 5 años, Dios lo va a sanar porque Él lo ha prometido. En vano es lo que Él hizo en la cruz. En vano sería lo que Él hizo en la cruz. En vano sería lo que Él hizo en la cruz. Vamos a ir al capítulo 18 de Segunda Reyes. Alabado sea el nombre de Jesús. Felices de la vida. 18 Estamos hablando del mismo rey Ezequías. ¿Amén? Para que ustedes vean que no somos los únicos. Aquellos grandes patriarcas, grandes reyes, también tuvieron problemas. Dice en el 18.1 En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, ¿era de qué? De 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciencio a los hijos de Israel y la llamó Nejustán. En Jehová, Dios de Israel puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otros como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová, digámoslo todo, y Jehová estaba con él y a dondequiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entre más usted hace algo, entre más tú me dices, pastora, pero Dios de cuando yo oro, ayuno y hago. Hermano, usted, hágalo dentro de usted y analícese, escudriñese, pruébese en qué usted le está fallando a Dios. Porque el Dios que yo le sirvo podría estar en una semana mal, podría estar unos días mal, pero dos semanas, tres semanas, un mes, mal en el sentido que puede ser de finanzas, puede ser de enfermedad, puede ser de problemas con los hijos, puede ser de problemas de casa, puede ser problemas, todo lo que es problema es problema, es problema, es problema, hay problema, sí hay problema, dice, cuando te ven dicen, ¿cuál es tu problema? A ver, ¿cuál es tu problema? Dime, ¿te vas a resolver? No, nadie te lo puede resolver. Cuando va, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te le pasó al carro? Es un problema cuando se descompone el carro, es un problema cuando no tienes ray, es un problema cuando no tienes quien te diga o cuando no te oyen, es un problema que yo llamo y nadie me escucha, ese es un problema, todo es problema, todo es problema, ¿sí o no? Todo es problema y aquí, él votó, dice que fue que quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, ¿sabe qué? Que cuando uno hace eso o le ayuda a la persona a quebrar porque tú no lo vas a hacer, lo tiene que hacer la persona que es dueña de aquello o que vas a quecerlo, lo que te viene después de eso, prepárate, porque el diablo está bravo contigo, el diablo está que le botaste los altares y las imágenes que la gente estaba allí haciéndose adoración y haciéndose cosas, a Ezequía, allí se le vino el mundo encima, ¿amén? Entonces, muchas veces pensamos que somos los únicos del mundo que tenemos problemas, pero la verdad es que todos tienen problemas, tenía 25 años de edad cuando fue hecho rey y estuvo en el trono por 29 años, Dios le dijo que de los 12 reyes que gobernaran desde los días de Salomón, él había sido el mejor de aquellos 200 años, de modo que era una cosa tan grande que usted cree que no iba a tener lucha, usted cree que nosotros no tenemos lucha, mi esposo y yo, las familias, los líderes, José Aníbal, Ale, Rocío, las esposas, las familias, como le servimos a Dios, usted cree que ellos no tienen lucha, el diablo se levanta que usted no se imagina, si nosotros nos ponemos a contar todas las cosas, usted dice, te voy a contar las mías, no, te voy a contar las mías primero, para que tú te des cuenta que las tuyas no son más que las mías, las mías no son más que, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Esa era la lucha, tenemos problemas, sí hay problemas, hay problemas, las buenas acciones de Ezequiel habían sido muchas, su padre había sido un mal rey y había permitido que entrara la idolatría, usted no le permita, ni le abra así al diablo, usted párese, ayune en que sea un día, dos días, ayune y llore y va a ver lo que va a pasar, usted me va a contar, pero no le dé lugar a la desesperación, no le dé lugar al problema, no le dé lugar a lo que diga la gente, no le dé lugar a lo que diga la familia, no le dé lugar a lo que dice el hermano, no le dé lugar aunque sí seamos hermanos, los tres hermanos, pero ellos no se dan lugar, cada uno busca su propio, su propio trabajo, lo que le toca, lo que le queda, lo que le resta, cada uno batalla y lucha, si nos ayudamos y nos ponemos de acuerdo en el problema, porque tenemos que estar de acorde juntos, porque nadie va a coger por aquí y el otro por aquí, o aquí o aquí o si no nada, no hay término medio, o so o no so, o es blanco o es negro, pero Dios nos llamó, a la primera que llamó hace mucho tiempo y le dijo a Carmencita, levantaré cabezas, pero cada cabeza en su hogar, pero unidos a los tres, fíjese usted, y aquí estamos unidos y todo se ha ido cumpliendo, todo se ha ido haciendo, todo se ha ido diciendo y todo se ha completado y todavía no estamos completos, porque hay cosas que todavía no se han completado, ¿cuántos saben que estamos completos? estamos incompletos, porque cada uno nos falta algo, el que no coge a de uno coge a del otro, es verdad, ahora, ¿sabe qué? Todas, dice, las puertas del templo habían sido clausuradas por algún tiempo y se habían interrumpido los cultos, por eso es que el diablo se levantó contra sequías, pero desde que sequías se dispuso y botó todo, volvió a celebrarse el culto, volvió a hacerse todo de nuevo y se volvió a celebrar, se volvió a hacer todo normal, usted no sienta, usted no se deje guiar por las circunstancias ni por lo que digan, ni por lo que oye, oye Israel, oye pueblo mío, cuando llegan los problemas debemos también, ¿sabe qué? de compartirlos con otros, a su hermano o a su hermana de confianza, a su líder que tiene al lado o a sus pastores, sus pastores no le van a decir ni le van a poner a contar lo que usted contó, habló de asesores y mandó, sequías habló también de asesores y mandó a tres de ellos para ver a Isaías y pedirle consejo para enfrentar las amenazas del rey Sakerid, por eso él le habló así, le dijo, Isaías le contestó a Senaquerid, esto es algo, mire hermano que nos puede ayudar, por eso le digo, compártalo con otros, cuando compartimos nuestros problemas con otros, encontramos sabiduría, fuerza y usted dice, oh wow, es verdad que sí y si yo le cuento, mire yo le decía a una hermana que hablé con ella de largo de aquí y yo le conté de la manera como habíamos levantado, seguido, como se hizo la obra y me dijo, y por todas esas cosas pasaron ustedes, claro, y porque usted cree que Dios va a venir y va a decir una bonita máquina, aquí tienes refugio de amor, aquí tienes la silla, aquí tienes toda la gente, solo vienes y gobiernas, así es bonito trabajar, que te den todo y que te pongan el lugar y que te pongan esto, nosotros hemos comenzado de a cero y aquí no se han reunido los que estamos, aquí se han reunido hasta 30, 40, 50 gente, pero yo estoy llorando, que yo sé que con los que comenzamos no vamos a terminar, porque eso es así, aunque déjeme decirle que aquí todavía hay dos hermanas fieles de aquí, de cuando nosotros estábamos aquí en el West y estábamos por 10 años llevando la palabra de Dios todos los lunes hablarle a ese building de allí, del 1855 del West, ahí estábamos todos los lunes y cargábamos equipo, sonábamos equipo, cargábamos equipo y cargábamos con el uno con el otro, cargábamos las cosas para llevarles la palabra de Dios por 10 años, hay dos hermanas que todavía permanecen aquí de ese lugar y ojalá terminemos con ellas también, que es nuestra hermana amada y es nuestra hermana Esmeralda, fieles a Dios, fieles al Señor, fieles en todo, nuestra hermana amada con su hijo me estaba contando y vamos a orar y vamos a ver cuando vamos a un grupo a visitar la visita, mire, ahora después le voy a decir que no se me olvide, ya nuestro hermano Alejandro es capellán, ¿sabe lo que quiere decir eso? capellán de prisiones, capellán de los hospitales, usted puede ir y hacer un grupo de hermanos, ya nos vamos a poner de acuerdo a Manalicia para que de allá para acá vengamos a evangelizar aquí y obtuvimos salmas, Mirna, Verónica y todas estas, si no se quedaron es porque Dios también está limpiando su casa, vamos a ser fieles y los que son de casa, usted se muda, pero por los tantos años o por alguna razón, pero cuando usted es hijo de esta casa, usted no se va a ir, porque los hijos de casa verdaderos no se van, ¿sí o no? Los hijos verdaderos no se van, aunque así usted tenga que viajar de aquí hasta Holstead o de Holstead para acá, yo he visto trataditos aquí de los siervos de Dios bien lejos y andan evangelizando aquí, hay allí, ¿qué le parece? Cuando usted come y da, no hay quien se lo quita, ¿amén? ¿Se merece un aplauso al Señor? Aleluya, en la multitud de consejeros está la sabiduría y cuando vienen también los problemas a quién se los hemos de presentar ya de último, a Dios, a Dios, a veces fallamos y nos quedamos tan tranquilos y aceptamos, ay que Dios sabía, ah sí, ya yo ya sabía, y Dios ya lo sabía, pero estoy esperando la voluntad del Señor, estoy esperando la voluntad de Dios, ¿sabe qué nos predicaba la hermana el viernes? Hacer la voluntad de Dios es que tú tengas paz y si usted tiene al Señor, usted va a adquirir la paz, dice sigue la paz y sígueme porque yo soy tu paz, el mundo no es la paz, el mundo te va a dar paz pero no como la que yo te doy, una de las señales es la obediencia, para que usted busque y continúe y acérquese a Dios que Dios no lo va a dejar dice un corazón constricto y humillado Dios no lo va a despreciar, Dios no lo va a dejar, todos tenemos problemas pero no debemos detenernos ahí que debemos presentarlo delante de Dios como dice el salmista, echamos sobre él, dice hecha toda carga y otro que dice aquí léame Hebreos 13 15 para que vengamos así con ese mismo espíritu de quebrantamiento y de búsqueda del Señor amén dice así así que así que ofrezcamos Hebreos 13 15 así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir que fruto de labios que confiesen su nombre nosotros hemos venido aquí con altas con bajas con hambre sin hambre lluvia no lluvia con dolor de estómago dolor de pierna dolor de todo pero cuando yo termino de alabar a Dios y le veo y muevo y hago lo que es la presencia de Dios que baje porque primero me demanda a mí a mí y cuando yo empiezo hermano mire si no fuera porque hay veces quiero quedarme descalza pero no puedo porque me molesta no puedo entonces yo le digo señor yo mi anhelo es danzar contigo y en solo su presencia yo siento que yo me levo con él me levo con él una de las cosas que dijo mi hermana el viernes dijo ella no pierdan nunca esta presencia no deje no deje me dijo a mí que se la quiten aquí no hay instrumentos musicales pero lo que ustedes hacen lo que ustedes le provocan a Dios lo que ustedes hacen que la atmósfera se mueve son ustedes son ustedes no hay instrumentos musicales pero es la presencia misma que yo no me puedo contener es tan lindo alabar a Dios no importa como usted venga y me dijo mi hermana Alicia yo no me dejo vencer por este dolor y así vino pero hoy en día el afán de este mundo por una visita por un amigo por mi hija o porque me tocó lavar o porque tengo que ir a tal lugar dejaron de venir a Dios el domingo el afán de este mundo usted cree que cuando usted se presente con el Señor usted cree que cuando presente con el Señor dice Señor pero si yo ayunaba yo te daba los diezmos apartado de mí ni te conozco eso lo va a decir el Señor porque nunca le diste el primer lugar a Dios si Dios te trajo a mí me trajo de tierras lejanas sin yo saber que yo iba a conocer a Dios aquí en este país grande precioso que me brindó y Dios me abrió las puertas para poder alabar y glorificar y para que mi familia juntamente todos lo conociéramos a Él no de nombres como Dios de nombres te había oído pero ahora yo sé que estoy cerca de ti ahora es cuando yo te conozco la religión no me dejó nada la religión no me dejó nada me embaneció tenía una venda una cosa ciega por un propósito usted está aquí en este país todos somos emigrantes aquí no hay uno Rocío es la que nació aquí pero de ahí todos somos emigrantes aquí ay Stephanie emigrantes somos emigrantes y andamos así buscando entonces Dios tiene un propósito y hasta que ese propósito no se cumpla en usted no deje a Dios por favor sígalo buscando sígalo llamando sígalo haciendo que Dios en su tiempo le va a dar lo que usted ha pedido cuando llegan los problemas debemos agradar y alabar a Dios por la victoria que Él nos da alabamos a Dios porque Él está preparando una salida para su problema Dios está preparando una salida para su problema antes que los problemas toquen la puerta suya Dios le va a tener la salida a usted Dios le va a dar la salida a usted crea lo que sí Él sabe dice cuando una hoja de un árbol se va a caer todo tiene su tiempo todo tiene su temporada todo tiene aquello cuando va a caer y va a pasar pero a veces nos desesperamos en un vaso de agua ay Dios mío pero es que ya tanto tiempo estar aquí ay Dios mío pero ahora que voy a hacer ay Dios mío pero hasta cuándo ay Señor pero hasta cuándo dice el Señor pero hasta cuándo qué hasta cuándo qué pero si estás desesperado tú estás desesperado yo no estoy desesperado pero hasta cuándo Señor hasta cuándo qué pero si que yo ni siquiera te he visto que te quebranta ni siquiera he visto que me vienes a buscar primero a mí ni siquiera vienes a buscarme y siempre estás quejándote yo sé que a nadie le gustan este tipo de predicaciones pero sabe qué cada quien tiene una historia el hermano Luis nos predicaba hace muchos meses atrás que cada uno de nosotros tenemos una historia y ese que ya tiene su historia cada uno tiene su historia pero las historias no terminan ahí la historia no termina ahí mientras tanto qué íbamos a hacer alabemos al rey de gloria adoremos al rey de gloria busquemos a Dios cuando sea pueda ser hallado mientras tanto que nos queda el Señor dijo búscame y me hallaréis toca y vas a ver ustedes saben que cuando nosotros dice el salmo 119 133 el salmo 119 con el 133 aleluya alabado sea el nombre de Jesús thank you Jesus adoro tu nombre padre alabo y exalto tu santo nombre mi Dios maravilloso Jesús de mí ordena mis pasos con qué con tu palabra y ninguna iniquidad que se enseñore de mí ninguna iniquidad se enseñore de mí porque él por eso nos pide si nosotros le pedimos que la palabra de Dios ordene mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí o sea que estamos en la palabra la palabra es la que nos va a ayudar a ordenar nuestros pasos nuestra vida para que ningún pecado para que pecado no sí el iniquidad es pecado iniquidad es pecado dice para que ninguna iniquidad se enseñore de mí para que usted no le dé gusto al diablo en otras palabras para que usted no le dé gusto al diablo de que él se enseñore de usted y él es el que se va a gloriar porque lo hice ceder y usted sabe que cuando usted hace algo en contra de la voluntad que no es la voluntad de Dios el que aplaude es el diablo el que se él es el que se enseñorea de todas las cosas que usted no está haciendo la voluntad de Dios por eso dice el salmista ordena mis pasos con tu palabra no te dejaré no te desampararé aunque pases por el fuego no te vas a quemar y aunque pases por el agua no te vas a ahogar dice porque te vas a remontar como el águila los jóvenes dice que pierden debilidad pero los que esperan a Jehová se remontarán y el Señor nos compara con el águila que se remontan que vuelan y andan allí el águila come la mejor comida el águila se remonta el águila solo se baja y picotea para sacar su pez y darle a su ave a sus hijos y busca lo mejor y tiene lo mejor y avanza hacia arriba hacia arriba Dios nos ha puesto por cabeza Dios no le dijo que usted era cola a usted le dijo que usted era cabeza a usted le dijo que iba a tener en abundancia no escasez no escasez mire Dios nos habla a través de su palabra Dios nos habla a través de un hermano Dios nos habla a través de las circunstancias hay veces Dios nos habla hasta el mismo diablo un impío le habla a usted Dios le habla a través de la sabiduría la palabra de sabiduría a través de la ciencia a través de la profecía a través del apóstol a través de algo siempre Dios le está hablando de visiones de sueños Dios habla siempre hermanos Dios nunca le va a dejar a usted lo que Dios va a hacer en este tiempo es que usted no siga haciendo ni esté pensando más en la iniquidad porque a través de eso vamos a ver que en lo sobrenatural eso es lo que es sobrenatural ¿verdad? yo le dije la otra vez a nuestra hermana por decirlo ¿no? porque ella es mi hermana Valmira con todo respeto la miremos aquí danzando para ella es imposible y hasta yo mismo le digo ¿a podré ver danzar aquí? pero no necesariamente tiene que brincar y hacer ella alaba a Dios ahí sentada no solamente por eso Dios no la va a escuchar pero lo sobrenatural es que ahora mira a la hermana Alicia con su pierna que no podía moverla hoy y ven guía a danza y alaba a Dios ustedes saben que extrañamos a nuestra hermana Mercedes hermana Mercedes supuestamente tiene estereoporosis hueso, artritis y un montón de cosas y cuando ella viene dice que danza y alaba a Dios y levanta los pies me dice yo estoy nueva yo no tengo nada ¿por qué? porque vino a hacer sacrificio de alabanza con el dolor y si nos dejamos así guiarnos por la más mínima cosa más nunca vamos a venir a través de la situación económica yo quiero demostrar mi gloria aunque usted no tenga mira hacemos un acto de fe agarre un sobre y leo señor el próximo domingo traigo dinero señor el próximo domingo el martes traigo esto y yo lo hago en acto de fe que no le voy a demostrar al diablo que no vine a acercarme aquí al arca de ofrenda a no darle a Dios ese es un acto de fe a través de la familia la crisis apura la mano de Dios porque cuando usted lo busca cuando usted lo busca cuando usted está más mal y cuando usted ve que las cosas no avanzan a través de ahí el diablo se equivoca ¿sabe por qué? porque cuando más lo buscamos más atravesamos problemas más lo buscamos a Dios más hacemos esto más hacemos lo contrario y ahí es donde vemos la victoria ¿sí o no? es así es un don el poder estar en tus manos ¿por qué? porque Dios conoce todo no es que Dios no sepa Dios sabe todo Dios lo conoce todo desde el intento ya de su pensamiento ya Dios lo conoce todo de lo que usted está pensando ahora ya Él lo sabe de lo que usted está Él ya lo sabe Él ya lo entiende Él lo quiere pero Dios nos ama pero es que no acabamos de entender que es que si no me da no le doy es que si que no puedo mover no voy mire nuestra hermana con su hijo que se va a hacer quimioterapia me estaba diciendo que desde mañana se va Lázaro al hospital ella se va a verlo se va a él todo el día porque es por una semana ayúdenmelo a orar por nuestro Lázaro hijo nuestra hermana amada pero ella a través de todo eso cuando no la podemos ver aquí es que el día domingo ella va a ver a su hijo que está haciéndose la radiación o quimioterapia lo que sea pero es por una semana es su madre y él está solito en un cuarto oren por eso oren por eso pues si usted no pregunta ella le va a decir usted no sabe es que tenemos que decirnos las cosas para que nosotros podamos entender que todos tenemos problemas todos tenemos problemas todos tenemos problemas amén dice vamos a ir a proverbio 10.22 y aquí finalizo porque usted no sabe que quiere decir proverbio 10.22 para que usted alabá usted el nombre de Jesús aleluya gracias padre aleluya la bendición de Jehová es la que enriquece es la que enriquece y no que dígaselo a su vecina dígaselo a usted vuélvanlo a repetir y nos vamos a poner en pie y le vamos a decir todo antifunalmente está amén vamos a ponernos de pie y leámoslo juntos todos quiero y el señor quiere oírles la voz a ustedes la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella y que cosa es bendición bendición cuando usted le dice a una persona Dios te bendiga que es lo que le está diciendo usted dándole la bendición de Dios usted le está diciendo Dios te bendiga y que es lo que da Dios bendición y que la bendición dice la bendición dice de Jehová es la que enriquece todo lo que Dios te da es de bendición todo lo que tú tienes es de bendición todo lo que tú haces es de bendición todo lo que tocan tus manos es de bendición todo lo que tú hablas es de bendición todo lo que le digas a tu hijo no, no mal digas a tu hijo porque también está sirve también pero no para eso usted ame a su hijo a su nieto a su familia A su abuelita, a su mamá, a sus sobrinitas A sus todos Bendígalo, bendígalo Usted no puede ni empiece a decir, ni hablar Ay no, pero por qué no bendía Ay no, porque se quedó No, yo no soy quien para juzgar Yo no soy quien, yo no soy juez El único juez es Cristo Él es el único que la puede juzgar a usted Y me puede juzgar a mí Pero yo no soy quien para juzgar a nadie Ni a Pedro, ni a Juan, ni a Chuchito, ni a nadie No, 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 no Porque esa no es la bendición que Dios me da Porque a través de mi boca es para bendecir Es para levantar y para restaurar A través, dice, del temor La obediencia y la adoración Es que nosotros vamos a prosperar Porque la bendición de Jehová ¿Qué es? Es la que enriquece, amén Cierre sus ojos, amén Esa última alabanza Hermano Alejandro, póngala Aleluya, gracias Jesús Te adoramos Te adoramos, Jesús La de tu reino Alabado sea el nombre de Jesús Lo que Dios está haciendo, ¿sabe qué? Dios me ponía Y por eso tuve mucha lucha Digo yo, había lucha Porque Dios me dijo Que Dios está limpiando su casa Es tu presencia Tu presencia En tu presencia lo encontramos todo Levanta tus manos Su presencia está aquí Ministra Ministra, lo da A donde iré No me esconderé Entro a tu presencia ¿A dónde iré? No me esconderé Dentro a tu presencia Mi lugar secreto Mi lugar secreto Mi refugio Entro a tu presencia Mi lugar secreto Mi lugar secreto Mi refugio Entro a tu presencia Llévame a tu presencia Quiero estar Donde tú Donde tú estás Llévame a tu presencia Quiero estar Quiero estar Quiero estar Donde tú estás Espóndeme En el lugar secreto Transformame Trállame 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 Respóndeme En el lugar secreto Transformame Trállame 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 Si le quiero estar En tu presencia ¿Qué paga tus defensas? Quiero estar donde tú estás Llévame a tu presencia Quiero estar donde tú estás 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 Respóndeme en tu glas de fe Transformame, rádíame Respóndeme en tu glas de fe Transformame, rádíame Escóndeme en tu glas de fe Transformame, rádíame Escóndeme en tu glas de fe Transformame en tu glas de fe Mi alma aclama a ti Mi alma aclama a ti Quiero estar donde tú estás Mi alma aclama a ti Mi alma aclama a ti Mi alma aclama a ti Quiero estar donde tú estás Mi alma aclama a ti Mi alma aclama a ti Mi alma aclama a ti Quiero estar donde tú estás Quiero estar donde tú estás Mi alma aclama a ti Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Levanta tus manos Aleluya Levanta tus manos ahí Si tú quieres permanecer en la presencia de tu Dios Levanta tus manos Levanta tus manos en la presencia de tu Dios Levanta tus manos y dile con todo tu corazón Levanta tus manos con todo tu corazón Levanta tus manos y dile con todo tu corazón Digo hasta permanecer en tu templo y allí tu rostro confesar. Ana permaneció siempre en el templo, orando por un hijo que anhelaba tener. Como el siervo, o sea que él no va a permanecer en el templo siempre, pero por lo menos, no déjame la gracia al Señor, en ti al Señor. Amo a ti, como el siervo, voy y vengas de ti. Aleluya, que adoramos. Digo a ti, como el siervo. Amén. Amén.